El Consejo Escolar sigue como está, yo no sé, nosotros tenemos que hacer algunas cuestiones, pero bueno, ustedes saben cómo se maneja el Consejo Escolar, el Consejo Escolar se maneja por mayorías. Las minorías no somos escuchadas, porque tal vez si fuéramos escuchadas algunas cosas podríamos evitarlas. Entonces, yo digo, la verdad que no sé si las nuevas autoridades del Consejo Escolar tienen un plan, una planificación estratégica para ejecutar a partir de su asunción, esto se lo pueden preguntar ustedes, los periodistas, bueno, a ver, desarrollame el plan estratégico que vos tenés para el Consejo Escolar. Entonces, tendrán que dar los datos que ellos tienen como base para esta planificación y nosotros vamos a apoyar, y esto quiero que quede claro, desde el Frente Renovador vamos a apoyar todas las cuestiones que puedan resolverle la problemática a la gente en la comunidad educativa. Y por supuesto, como venimos haciendo hace dos años, vamos a denunciar cuando el Consejo Escolar no contrate como corresponde, como lo está haciendo, las licitaciones sean espurias y ocultas, vamos a ver que los proveedores provean como corresponde, y si no, ya no denunciaremos en el Consejo Escolar, sino que lo haremos directamente en la provincia de Buenos Aires, que va a estar a cargo de María Eugenia Vidal como gobernadora. También, lo primero que vamos a hacer, que yo lo vengo anunciando desde hace muchos meses, es solicitar una auditoría para lo que ha ocurrido en estos últimos 8 años en el Consejo Escolar de Moreno. Auditará la gestión de Gabriel de Río. Por supuesto, esto es lo que yo vengo pidiendo desde hace mucho, y espero que los nuevos consejeros acepten esta auditoría, si no, bueno, posiblemente sean cómplices. Gracias.